Y en unos días más, el 18 de julio, se cumplen tres décadas del peor atentado terrorista que sufrió nuestro país. Estamos hablando del brutal atentado a las sedes de la DAIA y la AMIA, dejó un terrible saldo, 85 muertos, más de 300 heridos. El Senado, en la semana que terminó, declaró duelo nacional el 18 de julio justamente por este atentado terrorista. La Cámara, el Senado Nacional, en el Congreso, decretaron día de duelo nacional en homenaje a las víctimas de este atentado terrorista a las sedes de la DAIA y la AMIA. Vamos a hablar de estos temas y de estos acontecimientos que están vinculados al tema AMIA. Por un lado, el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó a nuestro país porque no se investigó como corresponde, porque además la Argentina participó, dice la Corte, del encubrimiento al ataque a la AMIA. Se conoció también hace unos días de un contenido de un informe de inteligencia. Creo que fue el juez Lijo el que permitió que trascendiera o que se diera a conocer este informe de inteligencia de la SIDE, en donde ratificaron la responsabilidad de Irán. Y además lo hemos hablado con él, el fallo de casación sobre los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel. Vamos a hablar sobre este tema con el titular de la UFI AMIA, quien además es fiscal federal de Morón. Estamos en comunicación con el doctor Sebastián Basso, que gentilmente, cada vez que lo convocamos, nos atiende. Doctor, buen día. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, Marcelo. Gracias por atendernos, como siempre, doctor. Y queríamos preguntarle, a ver, esto de los informes de inteligencia, ¿revelaron algo que no conociéramos los argentinos? A ver, no hay nada oculto en los informes de inteligencia que no se supiera por trascendidos. Lo que se está viendo ahora es que se están abriendo cada vez más la información que fue recopilando los servicios de inteligencia argentinos con relación al caso AMIA. En eso hay que tener en cuenta que el atentado, ya desde casi el inicio de la investigación, el juez Galeano le encargó toda la actividad instructoria a la Secretaría de Inteligencia, que no es un organismo policial encargado de hacer sumarios, sino que es un organismo de inteligencia que trabaja básicamente con el secreto de Estado. Entonces, todo lo que pasaba en la investigación era secreto. A partir del FASO del Tribunal Oral Federal 3, que absorbió a Peseldin y todos los policías bonaerenses, el Estado argentino reconoció su culpabilidad en cuanto a no dar debida información sobre esto, y poco a poco los distintos presidentes, desde Néstor Kirchner hasta la fecha, fueron abriendo la información. Primero, para la fiscalía, para la unidad especial que está investigando, para que pudiera tener más acceso al trabajo de la SIDE. Después, ese acceso se hizo más público y no solo la fiscalía podía ver eso, sino también todas las partes del proceso. Básicamente, las querellas, que siempre fue un reclamo histórico de estas querellas, de tener acceso a esa información. Pero esa información no puede ser dada al público en general, básicamente a la prensa. Entonces, lo que se está discutiendo ahora, si esa información que la fiscalía puede ver y que también las querellas y las otras partes pueden acceder, también puede acceder al público. Uno de esos reclamos es un reclamo histórico de una agrupación que se llama Memoria Activa, que es querellante. El juez Lijo lo que hizo fue decir que un informe de inteligencia, que se llama el informe Toma, porque era el director de la SIDE en esa época, Miguel Ángel Toma, puede hacer de acceso público por los medios de comunicación. Eso es lo que trascendió recientemente. Ese informe Toma es como la conclusión que hacen los servicios de inteligencia en torno al caso AMIA. Y doctor, después de 30 años, se van a cumplir ahora 30 años, ¿el hecho está mal si digo que está impune? Desde el punto de vista de que hay personas condenadas, efectivamente está impune. No hay ninguna persona condenada por un tribunal argentino por participar en el atentado terrorista a la AMIA. Las condenas que hay son, lamentablemente, contra funcionarios del Estado que participaron de alguna u otra manera en el trámite tanto de inteligencia policial o judicial del tema. Estamos hablando del entonces titular de la SIDE, Hugo Manzorregui. Estamos hablando, como usted mencionó, del juez federal Juan José Galeano, de los fiscales Müller y Barbaquia. Estamos hablando de esa gente, pero nunca de los responsables. Casación ya concluyó que los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA fueron ordenados por Irán, fueron ejecutados por el Hezbollah y decretó, confirmó que eran delitos de lesa humanidad, pero la realidad es que somos conscientes que los responsables del atentado terrorista, que son los iraníes en principio, y usted me mencionó, me acuerdo en las últimas notas, a alguien más que estaría sindicado y que estaría por el Paraguay y qué sé yo, pero la realidad es que no los vamos a agarrar nunca, ¿o sí? A ver, todas las personas que a lo largo de la investigación pudieron ser identificadas como posibles partícipes del atentado, se libraron capturas internacionales, pero la mayoría de ellos están en países que no colaboran con la Argentina, algunos explícitamente como Irán, otros como el Líbano, que no ha colaborado. Por lo tanto, esas personas que están allí, que sabemos fehacentemente que están allí, no pueden ser juzgadas por la Argentina. Hay un caso peculiar que es de una persona que pedí la captura y que te convoca al proceso que está en Brasil, que sabemos fehacentemente que está en Brasil, que Brasil recientemente nos dijo que no lo iba a extraditar, pero que ofrecía juzgarlo bajo el sistema brasileño. En este momento, lo que está discutiendo el gobierno argentino es diciéndole al gobierno brasileño, bueno, ya que ustedes ofrecieron, háganse cargo y judicialicen el caso. Todavía Brasil no lo judicializó y están las autoridades políticas argentinas presionando para ver cómo logramos que se judicialice cuanto antes este caso. ¿Qué puede pasar o qué podría...? Porque esta causa no solo tuvimos las 85 víctimas del atentado, las personas que resultaron heridas, también hemos tenido a su antecesor, que está muerto, como es el fiscal Nisman, y digo, ¿qué puede ocurrir...? ¿Qué tendría que ocurrir para que se lograra condenar a los responsables? Y en principio es que esos responsables pudieran ser juzgados por un juez argentino, de acuerdo a la ley argentina, que en este momento, como les dije, es muy difícil porque se encuentran ellos refugiados en países que nos colaboran con la Argentina. El único caso que podríamos llegar a tener un juicio, de acuerdo a los parámetros que nosotros consideramos que respetan los derechos humanos, es Brasil. Ese es el único panorama que tenemos al día de la fecha. Yo sé que usted no es político y que por lo tanto solo me respondería cosas jurídicas, pero en algún momento el juez federal Rodolfo Karnicova Corral pidió autorización para constituir su despacho en el exterior y tomar declaraciones indagatorias a los supuestos responsables o a los imputados en el exterior. ¿Sería viable esto? ¿Se acuerda cuando se analizaba incluso el memorándum de entendimiento con Irán, no? Sí, siempre en el ámbito internacional la cooperación se puede realizar. En la medida que las autoridades políticas de los dos países estén de acuerdo y el sistema jurídico de ese país respete las garantías que nosotros consideramos que se tienen que aplicar a un juicio, no habría ningún inconveniente. Pero ya les digo, el problema es si el país donde están esas personas respeta o no el sistema de garantías de derechos humanos que tenemos nosotros. Claramente el régimen que gobierna Irán desde 1980 hasta la fecha no es un régimen que respeta las garantías de derechos humanos que nosotros los argentinos y casi todo occidente considera que se tienen que aplicar para que haya un juicio que nosotros denominamos justo. Por lo tanto, cualquier resultado sería un resultado que no cumpliría con el ideal de justicia que todos reclamamos. Doctor Basso, aprovecho, lo exprimo, y ahora no al titular de la UFIAMIA, sino al fiscal federal de Morón para preguntarle. Tengo como la sensación que se están dando hechos muy a menudo de enfrentamientos entre bandas narcos por una cuestión territorial. ¿Se está dando esto, por ejemplo, en el oeste del conurbano, que es donde usted tiene jurisdicción? Sí, sí, nosotros estamos viendo en los casos de narcotráfico que investigamos y en este diálogo continuo que tenemos con las fiscalías comunes de allá, especialmente con el Departamento Judicial de La Matanza, que hay cada vez más puntos de venta de droga por todos los barrios del conurbano y lamentablemente esos puntos de venta se disputan el poder a ver quién se queda con ellos y como son todos clandestinos, las disputas no se hacen judicialmente, sino por métodos violentos donde lamentablemente hay muchas muertes por esos enfrentamientos. He hablado con varios colegas suyos, fiscales federales de distintos lugares del conurbano y muchos me han dicho, hay connivencia con efectivos policiales, hay connivencia con el poder político y por eso también se complica las investigaciones para detectar o desbaratar bandas de narcos. Sí, eso es así. Lamentablemente el narcotráfico, más allá de afectar la salud de la población por las adicciones y el consumo social que implica estas sustancias ilícitas, es un gran negocio. Y hoy por hoy mueve mucho dinero y ese dinero obviamente es dinero en negro. Eso favorece lamentablemente la corrupción policial, judicial y política. Entonces es muy difícil a veces cuando nosotros sabemos que un punto de venta de drogas produce en una semana lo que un policía podría ganar en toda su carrera judicial. Entonces es muy difícil a veces que la policía pueda mantenerse en columna frente a sueldos muy bajos y condiciones laborales a veces que son bastante desfavorables aún frente al ámbito privado. Yo recuerdo que he entrevistado a un juez federal de San Martín y él me decía, mira a qué punto el poder político está involucrado en el narcotráfico, que tenemos un candidato intendente en nuestra jurisdicción que está acusado de ser narcotraficante. Sí, 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 nosotros, yo he pedido también indagatorias porque en Matanza hemos descubierto que funcionarios municipales están vinculados a narcotraficantes y yo he pedido hace poco y la jueza me hizo lugar, procesó la semana pasada a una fiscal de la Matanza y a policías de una comisaría de la Matanza porque esas personas liberaron a una persona que está acusada de ser un importante narcotraficante que se lo llama comúnmente como Taki Chan, que su nombre es otro, y el procesamiento salió, si mal no recuerdo, el lunes de esta semana, se procesó a la fiscal de la Matanza, Belén Casalgato, y a un policía de la comisaría de Ciudad Vita porque le dejaron libertad a este narcotraficante y ocultaron el hecho. Qué grave y qué indefenso que estamos los ciudadanos, que las personas que nos tienen que cuidar son integrantes o son socios o cómplices de estas bandas narcos, ¿no? Sí, sí, nos debemos los argentinos una discusión más sensata del tema del narcotráfico y toda la violencia que genera el narcotráfico y el tema este de la masificación del consumo de drogas. Es muy triste decirlo, pero hoy por hoy cada vez se consume más drogas. Entonces, si hay demanda de droga, va a haber alguien que se la venda. Eso es inevitable, entonces tenemos que empezar a repensar cómo hacemos el abordaje desde el Estado y desde la sociedad frente a esto que se llama el consumo de drogas, que genera serios problemas de salud, salud mental, salud física, pero también que altera la ecuación económica. Hoy por hoy el negocio de la droga es el negocio más rentable que existe. Qué desigual también la lucha, ¿no? Porque ustedes muchas veces tienen que pedir el auxilio de otras fuerzas justamente porque la policía bonaerense por ahí no colabora o intuyen que tienen algún vínculo con la banda que están investigando. Sí. Igual siempre, es decir, no quiero acusar solo a la policía bonaerense como diciendo que son los únicos malos. Lamentablemente la corrupción es en todas las fuerzas. Claro. Obviamente las que tienen más presencia en el territorio son las más corrompibles. Y como la bonaerense tiene territorio en la Provincia de Buenos Aires, yo puedo afirmar de la Provincia de Buenos Aires, pero cualquier policía y las fuerzas federales que están en el tema también pueden ser corrompibles. Y de hecho, lamentablemente, hay policías federales, gendarmes también presos por temas vinculados al narcotráfico o al ocultamiento de bandas narcos. Sí, hemos hecho notas acá. Bueno, en Corrientes, por ejemplo, hasta un juez federal fue destituido y está encarcelado. En Salta, el entonces juez federal Reynoso, que también fue condenado, fue destituido y está preso. Digo, se ha dado... Sí, sí, sí. Y jefe de policía, ¿no? El tema narcotráfico contamina a todos. Tenemos jueces federales, fiscales federales, intendentes de distintas localidades, miembros del poder político, tanto ejecutivo como legislativo nacional, provincial y municipal. Tal cual. Esto es un flagelo que afecta a todo el Estado, sin distinción de poderes ni nada. Es decir, nadie puede decir que no es responsable en esto. Todos somos responsables. Tal cual, tal cual. Doctor Sebastián Basso, fiscal federal de Morón y titular de la UFI AMIA, yo le agradezco muchísimo su tiempo, le agradezco mucho en este domingo fresquito de julio que nos haya atendido. Gracias, como siempre, que tenga un lindo domingo y hasta cualquier momento. Lo vamos a seguir jorobando. Así que... No, no es ninguna molestia. Al contrario, yo soy un agradecido a vos, Marcelo, porque es un modo también que nosotros podemos comunicar qué es lo que... Cómo trabajamos y cuál es nuestra visión sobre el trabajo que hacemos, para que la ciudadanía después evalúe si lo nuestro es correcto, incorrecto, justo, injusto. Pero el deber de comunicar me parece que es esencial y ustedes, los periodistas, en eso son importantísimos. Así que muchas gracias a vos, Marcelo. Chao, buen domingo. Un abrazo. Igualmente. Chao, chao.